Centro Médico Santa Catalina de Rengo, el espíritu social y de ayuda a la comunidad, ha planteado como misión contemplar la necesidad de brindar prestaciones de salud y exámenes a todas las personas que lo requieran, con la más alta calidad y aranceles convenientes para todos los pacientes. Brindamos a toda la comunidad de la Sexta Región un servicio especializado de atención en salud y diagnóstico con la mejor calidad técnica profesional, al menor precio, en todas nuestras prestaciones. ¡Gracias!